la presencia de todos ustedes acá, agradecerle de modo especial a INDOSO, que generosamente me invita a que les comparta a ustedes una maravillosa experiencia que estamos viviendo en Colombia, sin duda, pero también en este momento en más de 18 países del mundo, con alegría les cuento que la propuesta a la que le voy a hablar la estamos empezando en países árabes, países musulmanes, yo estuve recientemente en Trípoli, en Libia y todavía tengo las fotos aquí en mi mente de las personas que me llevaron a ver el lugar donde murió Gadaje y las personas como que me mostraban el lugar donde murió Gadaje y una cañería férmida todavía, en el momento en que yo fui, algunas flores que pidan algunos amantes de Gadaje todavía, pero por lo general, un lugar abandonado, no hay ningún gesto de ningún recuerdo de que aquí murió Gadaje ni nada, pero los amigos que me mostraron en el lugar me lo mostraban como si tuviera todavía ese airecito de, ay qué bueno que no lo quitamos de encima, qué bueno que lo matamos, ¿sí? 43 años de dictadura y... pero bueno, no me quiero ir por ese lado, lo que les quería decir es una experiencia que estamos desarrollando en muchos otros países y en modo especial acá en México con grupos y con presencia de más de 22, 22 estados. Yo esta mañana estoy muy contento porque la Facultad de Psicología de la Ibero nos están ya pidiendo que vengamos a hacer un diplomático y una maestría con ellos para lanzarla a nivel de, a nivel ya más académico. Entonces, para allá vamos. Yo quiero visitar a Lindo Sof en sus 30 años. 30 años no es nada, ¿no? Nadie. Eso. Y... y decirles que, pues yo viajando por el mundo, sobre todo en el mundo cristiano, latinoamericano, son pocas las experiencias que yo veo de instituciones dedicadas a la doctrina social cristiana tan sólida como veo yo, que se está formando acá en Lindo Sof. De manera que, mis felicitaciones. Como se trata de doctrina social de la Iglesia, yo pido paciencia de pronto a los que, o tolerancia a los que no son muy, muy católicos o muy cristianos, yo voy a tratar de presentar un tema dentro del marco, digamos, de pensamiento cristiano. Voy a hacer algunas citas bíblicas que me parecen importantes. Cuando yo estoy con musulmanes, yo hago citas del Corán. Cuando estoy con los budistas, yo aprovecho mucho los libros del Upanishad. Utilizo mucho las citas del hinduismo. Y en fin, trato de ser muy, muy, de acercarme mucho a la cultura y a la espiritualidad de las personas. Se me viene aquí, entre paréntesis, contarles una anécdota. Yo me considero un sacerdote católico budista musulmán. Y la anécdota que siempre se me viene a la mente con mucha alegría. Yo trabajé como 11 años en el desierto del Sahara, en la parte de la punta, ya que era con Sudán, Etiopía y Kenia. Y lo que me agrada es que yo lo hago harto con cariño y cuando puedo lo digo, es que en alguna ocasión el mulá musulmán, el sacerdote musulmán, se le había dañado el micrófono de pilas porque no hay ni electricidad, ni agua, ni nada, todo. Entonces funcionamos con micrófonos a pilas, o como se llaman parlantes, a pilas. Entonces yo supe que el mulá musulmán estaba en problemas para anunciar por las mañanas su cita, digamos, a la gente con el alá. Entonces yo le fui y le presté el parlante católico. Y me pareció muy bonito. Pero lo interesante fue que a los pocos días él se enfermó, le dio gripa y se le fue la voz. Y yo le dije, tranquilo, que yo me suba allá al minarete. Y yo con mucho gusto me aprendo la oración en árabe. Y le anuncio por las 5 o 6 de la mañana, cuando comienza a salir el sol, yo le hago el anuncio de la oración. Y lo interesante fue que lo hice como por dos o tres días. Y la gente decía que no era como una pronunciación muy árabe, claro. Solo para decirles, el cristianismo del futuro o la religión del futuro es una religión muy pluralista. Y váyanse abriendo ustedes a no ser católicos fundamentalistas, sino católicos abiertos a aprender del musulmán, a aprender del budista, ¿sí? Sin embargo, conservando la identidad que debemos tener. Bueno, yo tengo un objetivo en esta charlita que les voy a dar, y es sobre todo tratar de influenciar al INTOSOC para que meta dentro de la doctrina social cristiana de la Iglesia un tema que ha sido olvidado. Y es el tema de la cultura política del perdón. Si hay algo social dentro de la vida humana, es el tema del perdón. El perdón, visto sobre todo, no tanto como el ejercicio que yo hago para perdonar una ofensa, sino sobre todo lo que significa etimológicamente la palabra perdón. El perdón realmente, en sus orígenes lo que significa es per, y es la simbología latina, es el per, es un adverbio de movimiento ir hacia, ir hacia ser un don. La vida humana tiene significado pleno cuando se convierte en un don para los demás. Y entonces, ya metiéndome a los, a las inspiraciones más cristianas y más evangélicas, la vida, la vida, esta del ser un don, la personificó en forma impresionante un señor que se llamaba Jesús, que entendió que la vida tenía sentido cuando se convertía en un don para los demás. Y el gran secreto escondido lo diga el teólogo de Jesús, que se llama Pablo, dice, la vida es un don y la vida debe ser una ofrenda constante. Pablo, por ahí en su carta a los Romanos 12, dice, vivan como una constante ofrenda y por favor no se adecúen tan fácilmente a los estándares de este mundo. Y esa frasecita nomás ya es un desafío enorme para nosotros. No adecuarnos a los estándares de este mundo que más que ser un don, nos piden es cómo extraerle y cómo sacarle al otro, cómo tener ventaja sobre el otro. Pues bien, el tema del perdón empieza por la capacidad de que nosotros entendamos el gran secreto, el gran corazón del mensaje de Jesús, que no es más que nosotros seamos un don para los demás. Llevado hasta los extremos, cuando Juan Bautista vea a Jesús, lo señala y dice, mire, ese es el cordero ofrecido, el cordero que se ofrecía en la cultura judía, ese es el cordero el que quita los pecados del mundo. Y, claro, Juan Bautista reflejaba toda una cultura antropológica de su tiempo, en la cual todavía existían los sacrificios. Y sobre todo los sacrificios del cordero, incluso el cordero pascual que celebraba la época en que, o en aquel momento histórico en que el pueblo judío salió de la esclavitud de Egipto. Dentro de mis aventuras, por ahí en África, en el desierto, dentro de de la esclavitud de Egipto, dentro de la esclavitud de Egipto, dentro de la esclavitud de Egipto. Yo, cada mes, tenía que presenciar una de las cosas más esperadas por mí y por todos, y es que cuando salía la luna, todos ya tenían listo el camello y tenían, o las cabras, para hacer los sacrificios a la luna nueva. Estamos en la zona más antigua de la humanidad, para los que conocen geografía, el Rift Valley, de la zona de Etiopía y Kenia, una depresión geográfica, donde de millares de años, millones de años, donde parece que por algunos movimientos de la tierra se facilitó lo que se llama hoy en día el primer paraíso terrenal. Allá fue donde encontraron a la famosa Lucy, estos famosos arqueólogos Liki, y es allá donde aún hoy hacen los sacrificios, aún hoy, cada mes. Y los sacrificios allá son precisamente eso que significa después para toda la cultura, la espiritualidad, la llamo yo, de que todos son un don para los demás. En las tribus, todos entienden que tienen que ser un don para los demás. Y las ceremonias de transición, que son muy importantes, sobre todo nacimiento, circuncisión, guerrero, hay una transición de guerrero. Anciano, los ancianos allá son decretados a los 28, 30 años. Y anciano no es porque sean, no es porque es por edad, sino sobre todo por la responsabilidad que adquiere en la tribu. Yo estoy mirando mucho para ese lado, me voy a poner a mirar para este. Para que no van a decir que de pronto no van a creer que ustedes son feos. No. Aquí hay bonitos y nada también. Entonces, sobre este principio fundamental, ¿sí? De que un principio metafísico, ¿sí? Un principio de los más profundos a nivel de existencia humana, que incluso lleva a concluir que si una persona no lo entiende, perdió su bienesito a la tierra. Y es, todos tenemos la vida para que se convierta en un don para los demás. Igual que la rosa, igual que la vaca que da la leche, igual que el árbol que da sus hojas, sus frutos, igual que el sol, que la luna, que la lluvia, que cualquier cosa. Nuestra vida es un don para los demás. Y esto, pónganlo ustedes en cualquier cultura, en cualquier momento de la historia. La vida tiene sentido pleno cuando es para los demás. Nuestra civilización que acumula, nuestra civilización que quiere siempre ventaja, incluso la ventaja económica sobre los demás, es una cultura decadente. Nuestra cultura es una cultura decadente. Y yo lo que les quiero hoy anunciar es que cada vez más personas en el mundo comienzan a entender esto. Y lo que les quiero anunciar es que sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el mundo está yendo a una etapa superior. Déjenme comenzar a decirles que hay una frase de Jesús que a mí me parece que resume todo. Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se le dará por añadido. Todo lo demás vendrá automáticamente. ¿Y qué es eso? Cuando los teólogos y los exegetas se ponen a discutir qué es el reino de Dios, todos, en su gran mayoría, o digamos, en su gran mayoría, todos llegan a decir, el reino de Dios no es más que el reino de la compasión, el reino de la bondad, el reino del ser un don para los demás. Ese es el reino que vino a anunciar Jesús. Y su justicia. El autor de esta cita, esta cita está en tres de los evangelios, en tres de los cuatro evangelios, siente la necesidad de agregable, busquen el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios es la misericordia. La justicia de Dios no es el castigo, no es la culpa, no es el infierno. Ustedes me van a escuchar un poquito más adelante, yo lo digo con mucha frecuencia. Una de las primeras revoluciones que tendremos que hacer es dentro de nuestro cristianismo. Cómo superamos ese peso tan atávico de la culpa, del castigo, del infierno. Y cómo sobre todo quitarnos eso de la mente para que no estemos haciendo lo mismo en la cotidianidad, echándote la culpa y castigándote y mandándote al infierno. Y por allá al tercer o cuarto infierno, como hizo Dante, con algunos obispos y papas. Eduardo, tú no, tú estarías en lo más alto del infierno. Casi para pasar al cielo. Según Dante. Muy bien. El tema del perdón, sin duda entonces, tiene que ver con un principio fundamental de la existencia. Yo soy un don para los demás. Segundo, el tema del perdón tiene que ver sin duda con la ofensa. El mundo no necesita, no tienes comida sucia, lo que no tienes es la capacidad del don. El problema en el mundo no es un tema de abundancia, sino de distribución. Hay una cosa que a mí siempre me preocupa, que siempre se dice, es que la pobreza produce violencia. Es verdad, pero yo les cuento, yo viví en los lugares más pobres del mundo, donde pasamos al desayuno, al comida y cena, siempre con los mismos alimentos, durante todos los siete días de la semana, los 30 del mes, los años, comíamos carne de camello, sangre de camello, sangre de camello y leche de camello, todos los días al desayuno, al almuerzo, a la comida y a la cena, y era esa terrible repetición todos los días de lo mismo. Y yo les cuento, esas son las culturas más pacíficas que yo he encontrado en el mundo. El saludo allá no es qué tal, cómo estás, córrales, nada, el saludo allá es paz, nada, hay gente, paz. Y en estas, en estas, en estas, en estas tribus, las más antiguas, pienso yo, que existen hoy en el mundo, yo no voy a saber que esa fortuna de mi vida ya existe la paz. La pobreza produce violencia, dicen algunos. Pero miren, yo les puedo asegurar en este momento, que es la violencia la que produce pobreza. Déjenme contarles, que en los últimos 20 años, la humanidad, y son datos de las Naciones Unidas, la humanidad ha logrado reducir de 1.900 millones de pobres en el mundo, 1.900 millones de pobres en el mundo, los ha logrado reducir a la mitad. Hoy en día, en el mundo, si es de 20 años, existen aproximadamente 1.900 millones de pobres. En extrema necesidad, los ha logrado bajar. Extrema pobreza, estoy hablando. Y sin embargo, déjenme contarles, la Organización Mundial de la Salud, está diciendo, que en los próximos años, se van a lograr, se van a lograr superar problemas de salud, como por ejemplo, muchos cánceres van a estar superados. El Alzheimer y el Parkinson, también los consideran que van a ser cosas del pasado. El paludismo, la tuberculosis, y el SIDA, ¿cómo se llama aquí? El VHS, ¿sí? El SIDA. Todas van a ser enfermedades superadas. ¿Sí? En estos próximos 30 años, mientras tanto, va a haber una enfermedad que no la logramos superar todavía. Y no sabemos qué hacer. Y es la violencia. La violencia es la enfermedad más preocupante que tiene hoy la humanidad. Para los gobiernos, para los gobiernos, en cualquier ciudad, en cualquier país, es la preocupación principal, la violencia en las ciudades. Ya no son violencias intra-internacionales, sino que son internacionales. Las grandes violencias hoy son intra-internacionales. Y déjenme decirle una cosa terriblemente preocupante para el mundo. ¿Saben ustedes que hay un tipo de violencia que es tres veces más que los homicidios sumados todos juntos? ¿Se logran imaginar que eso se llama suicidio? No sabemos qué está pasando en la humanidad. Los suicidios están pasando de tres veces a los homicidios. ¿Y saben qué es lo peor? Que ya no está entre los 15, los 29, 30 años. Es una zona de talla, digamos, importante, donde sucedían todos los homicidios, sobre todo de los jóvenes que llegan a los 15, 18 años y se encuentran con una angustia entre la vida. después estudiaban y estudiaban para que no logran estudiar. Y la edad de los suicidios se movió ahorita de los 35 a 49 años. ¿Y saben qué es todavía lo más peor de 5? Lo más peor de todo es que el porcentaje mayor es de mujeres para que algunas de ustedes queden tranquilas. El gano se trata de mujeres blancas. Los indígenas y los afros no les está sucediendo. Y lo que les estoy hablando es sobre todo en los países más civilizados. Estados Unidos, Europa, cuando uno se pone a preguntarse ¿qué es lo que está pasando con la gente que se está suicidando? Una de las peores, una de las cosas más difíciles en temas de perdón es el perdón a uno mismo. Déjenme contarles uno de los peores más, de los perdones más difíciles es a una mujer por ejemplo que abortar a una mujer o al hombre porque el hombre también se siente conmigo. de hecho hoy en día los ambos dicen que están embarazados o sea dicen que están embarazados también. Se estila decir estoy embarazado con mi esposo así. El perdón a usted mismo es terriblemente difícil. Incluso a cosas sencillas no sé que yo perdí un semestre en la universidad y entonces digo como madre yo capaz de perder un semestre en la universidad o temas como ¿por qué es que yo soy tan chapartito y tan gordinho? Perdón no lo está mirando ¿por qué yo no tengo pelo? ¿por qué yo salí calvo? Y en fin una cantidad de temas en las que nosotros no sabemos aceptar a nosotros mismos. el primer gesto de bondad de donación de compasión de ternura de cariño debe ser para nosotros mismos y la la persona la humanidad no se sabe perdonar a sí mismo. Es uno de los perdones más difíciles. Y déjenme decirlo el perdón es el proceso matriz en nosotros los católicos. Uno de los pecados todavía reservados al obispo que yo no lo puedo perdonar para monquetes yo digo que estaba para allá donde no hay obispo es el problema del aborto yo supuestamente a una mujer en confesión no le puedo perdonar si viene a decir que abortó yo no le puedo perdonar me toca decir señora vaya donde el obispo y ahorita que escuchaba a Eduardo y a los los marinos cuando me decían que en unas impuestas que están haciendo uno de los temas es el desconocimiento que hay de los católicos de sus propios líderes como son los obispos y sobre todo lo que dicen en esa casita son los obispos ¿qué le voy a decir yo sacerdote que creo en la bondad en la compasión infinita de Dios a que vayan de Dios porque yo no lo puedo hacer ¿si? eso entonces una preocupación enorme es el tema es el tema de la violencia déjenme con mucho respeto hablar de la violencia en México ¿si? y les hablo de cosas que no son muy conocidas ¿sabes? ¿sabían ustedes que México ocupa el tercer lugar en abandono de niños? y no es un lugar muy honroso para ustedes ¿sabes? ¿y saben qué le pasa qué es lo que pasa cuando un papá o una mamá abandonan los niños? ¿qué tienen coraje y rabia con Jesús? ¿cómo se pueden llamar a ustedes con Jesús? que se vayan de la cárcel de la cárcel y saben que lo peor ¿qué pasa con un niño o una niña que han sido abandonados cuando son adultos ¿qué hacen? abandonan y todo se convierte en un eterno retorno pero déjenme contarles dos cosas por las que yo estoy supremamente preocupado con ustedes en México yo soy colombiano en Colombia entre otras cosas amamos a los mexicanos nosotros amamos a los mexicanos ustedes van a ciertos pueblos nuestros en Colombia y eso es seguro que todo el día se la pasan escuchando música mexicana en Colombia en pequeños pueblos la música la música mexicana como que nos infecta ¿sí? y nos gusta el tonito en los mexicanos ese órale sí en Bogotá o en Colombia decimos cuando tomamos el pelo a los mexicanos decimos si vas a Guadalupe órale dos cosas que me tienen muy preocupado con México yo pues trato de ser un analista en problemas de violencia antes me llamaban y yo era un violentólogo ahorita me cambió exijo que me digan pasolo yo estoy preocupado con lo que yo llamo los policías ninja yo estuve recientemente en Culiacán y en Mazatran en esa zona antes había estado en la zona de León y Acapulco y yo me quedo escandalizado porque ni siquiera lo he visto en Coloquia camionetas con soldados o policías encapuchados y con el arma casi con el dedo que se sube un poco de Parkinson ¿sí? se le dispara y como hay la teoría en sociología que dice que los ciudadanos se parecen a sus gobiernos los niños y muchos de nosotros cuando empezamos a archivar esos patrones que vemos en la calle de estos soldados ninja ¿sí? o policías ninja y yo lo que puedo diagnosticar es que los pobrecitos se sienten se están sintiendo incapaces y lo que están mostrando es miedo y cuando un policía se muestra demasiado quiere decir que es decir mostrarse como policía no es la mejor estrategia el policía va secreto va exprimido discreto llega y le incluso llega antes del fin ¿sí? estas personas se están anunciando mire estamos llegando nosotros váyanse ¿sí? este problema yo ya lo había notado en la ciudad del río de Janeiro en alguna ocasión en un foro internacional lo mencionamos varios de los conferencistas que estábamos y en menos en menos de meses esa práctica la mitad de la ciudad ¿sí? el tema no es solo por lo que demuestran y digamos la cultura que generan sino es porque muy posiblemente están diciendo nuestra policía nos y yo sé por lo que tengo de la problemática de la policía en México es que se están haciendo esfuerzos para depurar la policía ¿sí? y en México se han hecho y se están haciendo esfuerzos enormes para depurar la policía lo primero que corrompe el narcotráfico y por eso que el narcotráfico aumenta lo primero que corrompe el narcotráfico es la policía y los jueces y posiblemente la policía en México necesita una depuración todavía mucho más más radical pero una segunda un segundo síntoma de algo mucho más grave y yo no sé yo lo digo a ustedes con todo el corazón así de simple simple analista de violencia todos estos brotes de autodefensas son terriblemente peligrosos las autodefensas que están resultando yo escuchaba en un pueblito que se llama Sertiandes en Guerrero creo que es y era Aquila o Michoacán creo que es y muchos otros que he visto en estos días sí en el otro me he impresionado que algunos de estos son grupos de autodefensa de mujeres ¿sí? de mujeres cuando un país pierde el monopolio de las armas como le pasó a Colombia es el momento en que el cáncer comienza a ser metástasis el cáncer de la violencia comienza a ser metástasis por todas partes y yo quiero invitar al INDOSOC a que por medio de sus bonitas y valiosas publicaciones comience a prevenir un problema que por favor a Colombia si lo hubiéramos hecho a tiempo nos hubiera ahorrado más de 40 años de violencia nosotros y el gobierno entre vosotros y el médico existe una ley de autodefensas que ampara y apoya en México ampara las autodefensas pero la forma como están en este momento en Colombia también existían las autodefensas apoyadas por el gobierno pero la forma como se están degenerando yo les quiero decir la experiencia de Colombia la experiencia de Perú también son experiencias terriblemente perversas en el caso de la policía que quiere demostrar mano dura e incluso en el caso por ejemplo de esta huelga que está sucediendo con los maestros la mano dura es antiproducente antiproductiva quiero comentarles que incluso en casos más violentos como ocurrió en Salvador y Honduras en Honduras hicieron un programa que se llamó precisamente eso mano dura a la violencia después de cuatro años se dieron cuenta de que la mano dura no servía y torpemente empezaron otro programa imagínense los creativos la super mano dura y saben que hay detrás también de todo esto que a veces no se tiene en cuenta y por eso hay que denunciarlo yo pienso que México se está generando pero no es solo México yo quiero mucho o queremos mucho en muchas partes en muchos países existe lo que se llama la economía política del odio economía política hay unas políticas que tienen un olfato maravilloso y que saben que hablar del odio y de decir a la gente aquí lo que vamos a poner es más armas o más vota militar más policía lo que necesita la Ciudad de México es ejércitos que salgan a las calles a vender a los ciudadanos esa es la la economía política la economía política del odio y esa economía política gana muchos votos dan muchos votos es importante vacunarse contra la economía política del odio esto se lo digo también porque esto lo aprendieron los narcos esto lo aprendieron los narcos los narcos saben que para entrar en una ciudad y en un país lo primero que tienen que aprovechar es la rabia de los pobres y cuando de los pobres esto ya algunos de ustedes lo saben porque lo he mencionado la rabia de los pobres es aprovechada en dos formas primero les vamos a a que ustedes saben de la pobreza les vamos a coca barata para que ustedes arreglen el narcomenudeo normalmente se le derega a las zonas pobres de las ciudades narcomenudeo e incluso les enseñan tácticas como regalar pruebitas de coca a los niños que salen de la escuela del colegio ¿por qué? porque los vuelven adictos incluso a los mismos pobres los grandes narcotraficantes les dan coca para que ellos se vuelvan fuertes y les dan luego armas y los capacitan para el uso de las armas y sobre todo los capacitan para que inflijan odio y rabia y crueldad al máximo porque eso es lo que da por fuerza eso es lo que los hace machos y en menos de nada ustedes tienen la ciudad como fue en un caso típico es Monterrey Monterrey tiene una diferencia social entre las colonias pobres y las colonias ricas demasiado golpeantes golpean la vista y yo he estado en Monterrey donde a las 7 o 8 de la noche los amigos me decían no salgamos a la calle porque es peligroso en fin aprovechar la rabia no es no es buen consejo y como quiero meterme a lo que es la cultura política del perdón y de la reconciliación quiero solo concluir diciéndole lo siguiente miren todos los estudiosos del tema de la convivencia y la seguridad ciudadana dicen que desafortunadamente la teoría que existe en el mundo y las prácticas ya no parecen que dan suficiente prueba de utilidad miren se han utilizado mucho últimamente en los últimos 20 años las teorías de las teorías de paz de Galtum Galtum famoso teórico sobre la construcción de paz se han aplicado mucho las teorías de las Naciones Unidas incluso aplicaciones concretas como los cascos azules y algunas experiencias de ese tipo con presencia de armas en otros países se ha aplicado mucho todo lo que son las propuestas de los derechos humanos y sin embargo la guerra y la violencia sigue creciendo yo pienso que es el momento en que hagamos unas propuestas diferentes yo les quiero comentar el tema de la cultura política del perdón hay que sacarle de la iglesia de las iglesias de los confesionarios hay que quitar el monopolio de los curas yo no niego para los que son aquí católicos que yo creo en la importancia del sacramento del perdón pero creo que hay que llevarlo mucho más allá y lo que lo que pienso importante entonces es nosotros tenemos que comenzar a aprovechar un recurso que no hemos aprovechado sobre todo a nivel social nosotros en estos institutos de educación de la actividad social de la iglesia siendo el perdón un tema tan vertebral tan de corazón al evangelio de Jesús el perdón tenemos que anunciarlo y aprenderlo y aplicarlo cuanto más podamos déjenme decirles que yo voy a hablar del perdón y algunos de ustedes ya conocen temas que tengo que repetir necesariamente para poderles explicar pero déjenme decirles cuando yo estoy hablando de perdón yo estoy negando la necesidad de que se resuelvan también los problemas de los empobrecidos del mundo problemas sociales económicos los temas de exclusión política por ejemplo y en fin temas de derechos humanos después paso a hablar del perdón y quiero presentarles a ustedes el perdón como cultura política ¿qué es cultura política? esta mujer Hannah Are que es una de mis mujeres preferidas teórica en cultura política dice que hay una persona y háganse míranse el aceite ustedes a ver qué tal están sobre cuatro puntos que dice ella son los que caracterizan a una persona que tenga cultura política la primera dice Hannah Are es una persona es aculturada políticamente ¿sí? cuando genera un autodescubrimiento en sí misma que las lleva al tema del servicio y compromiso esa persona que ha hecho ese autodescubrimiento ya tiene el 25% de cultura política los otros 25% dice una persona tiene cultura política cuando tiene propuestas abundaces tercero cuando su cultura genera narrativas y significados nuevos y cuarto cuando inaugura inaugura relaciones nuevas cuando es capaz de inaugurar relaciones nuevas ese es el ciudadano ese es el habitante de la polis de la ciudad al estilo digamos de la filosofía griega esa es la cultura política ese es el ciudadano perfecto si ustedes lo quieren yo pienso que la propuesta del perdón resume maravillosamente bien esta esta cultura política que nos propone que nos propone ganar entonces vuelvo como decía como lo decía Eduardo cuando me presentaba yo quisiera presentar el perdón no como no solamente como como recursos religiosos sino sobre todo como cultura como virtud política perdón como virtud política y algunos ya saben nosotros instauramos el año pasado en las Naciones Unidas instauramos una frasecita para que el perdón se convierta en un derecho humano y lo acaba de mencionar también Eduardo tiene características básicas es una es una es una cultura desde la compasión desde la misericordia desde la ternura por si que puedan sonar todas esas palabras es una política o es es una política que aplica la ética desde las víctimas y es una política que quiere darle una revolución a la justicia punitiva que cree en lo que llevaría la justicia restaurativa nosotros creemos que una una propuesta del perdón así puede evitarnos este grande peligro en el que están las naciones del mundo y sobre todo Latinoamérica de volver a caer en los totalitarismos a los que llegamos a causa de las violencias que se generaron en los años 70 las violencias que tuvimos en los años 70 y 80 generaron unos totalitarismos tan malzanos en Latinoamérica que si las cosas siguen así nosotros vamos a caer en unos totalitarismos como fueron los de Pinochet los de Videla en Argentina los de los generales en en Brasil o incluso los mismos el mismo totalitarismo que practicó en Perú ¿cómo se llamaba? Jujimorji estamos en peligro entonces de que caigamos en otros totalitarismos entre otras cosas los totalitarismos de la época de Mussolini y de Hitler fueron precisamente como respuesta a la violencia que se iba a generar en su tiempo ¿qué es el perdón? el perdón ya lo dijimos es ser un don para los demás eso es todo pero lo más difícil del perdón es cuando uno ha sido ofendido cómo superar el trauma de la memoria que te deja esa ofencia imagínense que los neurólogos han encontrado que cuando a ti te hacen una herida física y cuando te hacen una herida digamos psicológica emocional se afectan los mismos lugares del cerebro las mismas las mismas zonas neuronales o sea que una una herida de una ofensa es tan grave como la herida física de una cuchillada en tus neuronas queda marcado lo mismo ¿cómo cómo hacer para que esa zona roja que se hace que se queda marcada en las neuronas ¿cómo superarla? el tema del perdón en el fondo no es más que la superación de la memoria triste que te deja la ofensa y yo les quiero comentar superarlo uno solo no es posible a no ser que sea una persona supremamente desarrollada y digamos evolucionada normalmente las personas no somos capaces de sanar la memoria traumática que nos deja una ofensa por eso que necesitamos promover apoyos para que las personas puedan superar esa memoria yo estoy hablando no solamente de las memorias interpersonales sino que estoy hablando incluso de las memorias colectivas hoy en día se cree se sabe perfectamente que hay comunidades y ciudades que tienen memoria traumática yo les quiero mencionar comunidades por ejemplo como las comunidades negras o las comunidades indígenas conservan todavía el trauma de lo que les pasó en la colonia todavía hoy en día y entonces el ejercicio del perdón es eso como superar la memoria traumática que nos deja eso lo más de la memoria traumática es que la memoria se convierte en lenguajes en narrativas entonces la persona que ha sido traumatizada por una ofensa genera lenguajes no solo verbales sino también corporales a tal momento que una persona por ejemplo con rabia uno inmedia esas personas normalmente lo traducen en su cara entonces viven así con cara de remolver con cara de ametralladora ¿sí? ¿ustedes han visto personas con cara de ametralladora? y las personas yo me lo digo riéndome las personas que generan muchas que tienen mucha rabia sobre todo comienzan a sufrirlo en su salud comienzan a sufrirlo en su salud déjenme contar es un caso de mi propia familia muy triste y en casa de arrebro con su cuchillo de palo pero como ustedes no viven en Colombia y no saben de oye hermano mío se casó yo soy mayor de 12 o sea que trabajo de 10 tengo muchos jóvenes uno de mis hermanos jóvenes se casó tuvo una niña tenían una niña cuando empieza el trauma eso fue hace cuando ella tenía la niña tenía 9 años imagínense que el tonto este le dio por separarse y le dio un divorcio y se dañó el matrimonio pero lo más triste fue que la mamá muy bonita y toda ya porque tenía sus sucursales por ahí la señora esta no quiso quedarse con la hija la mamá porque quería hacer sus aventuras y la niña quedó con una rabia con su mamá que la mamá que mi mamá no me dé ir con ella ¿cómo es posible? imagínense que a los 5 o 6 meses este señor se consiguió otra mujer y tenía otra mujer en la casa es que así son todos los hombres ¿no es cierto? y esta niña nunca pudo aceptar a la madrastra que llegó esta niña comenzó a desarrollar una rabia perdía los años en el estudio no lograba pasar vivía distraída enferma pues miren hace menos 5 meses a mi pobre sobrinita le decretaron un cáncer un cáncer limpático y el médico y el médico de familia que la conocía desde que nació nos explicaba qué pasó porque tenía culpa qué pasó como que una niña de 13 años me resulta con un cáncer limpático y entonces voy yo y le cuento al doctor que todo el trauma y todo lo que yo manejo en estos temas y me dijo leonel qué bueno que me encuentras una razón a lo que yo estaba profesionalmente supiendo las personas que no perdonan no solamente se vuelven feas y yo quiero felicitarlos a todos aquí porque me parecen muy bonitos sino que las personas que no perdonan se enteran y todos los problemitas de eso problemitas para muchos jóvenes hoy en día es que tengo acidez o que tengo gastritis que es muy frecuente no es un muchacho soy de 14 15 años que ya con gastritis todas muchas enfermedades no son más que desórdenes de armonía corporal y la desarmonía tiene precisamente cuando uno es capaz de manejar un trauma en la vida o cuando uno no lo enseña y lo peor de todo es que estos niños o las personas no tienen nadie que les colabore a ver cómo se supera un trauma nosotros hablamos de que un trauma normalmente afecta tres áreas fundamentales de la vida tres pilares fundamentales de la vida cuando una persona es ofendida primero significado de vida segundo seguridad son tres S y tercera S socialización las personas dejan de socializar las personas que son ofendidas se meten en rincón y en solas se vuelven hurañas las personas que son ofendidas son personas que pierden la seguridad y lo tercero pierden la capacidad del significado de vida tanto que esas tres cositas que yo les estoy mencionando son las que demuestran hoy en día que las sufren las personas que se están suicidando pues miren nosotros estamos desarrollando una metodología que se llama un y no es la única no sé que pueden existir otras metodologías de cómo enseñar el perdón entonces nosotros cogemos a las personas que quieren perdonar y lo primero que les decimos porque son unos cursos casi de nosotros lo hacemos entre 50 y 60 horas a veces se nos van a 70 horas con casos más trágicos con casos más trágicos pero tan pronto una persona entra en los cursos lo que le pedimos a la persona es escoge un sujeto de perdón ah que mi mamá porque mi mamá me abandona no puede ser el caso de mis dos y la persona durante unas 11 10 o 11 sesiones de 3 a 4 horas en grupos pequeñitos y aquí entra una cosa que es supremamente importante grupos pequeños guiados por un facilitador yo los llamo un partero alguien que ayuda a parir una realidad diferente en grupos pequeños las personas comienzan a hacer una realidad que es maravillosa y es que nosotros tenemos neuronas espejo que cuando el compañero de mi cumplido de 3 o 4 personas comienza a hablar yo inmediatamente comienzo a reflejarlo en mis neuronas y el otro también en su nerva y cuando tú comienzas a generar neuronas de compasión de bondad o que de esa de ese trauma de ese significado perdido de la vida de esa inseguridad que te generó y de esa ganas de estar solo cuando tú comienzas a escuchar al otro de que es posible y se genera ese ese deseo colectivo de salir de ahí mira ese ejercicio de 3 personas que hablan el mismo dialecto el mismo idioma que se entienden que se conocen entre sí es tan poderoso es mucho más poderoso que el ejercicio que te puede hacer un psiquiatra o un psicólogo el mejor del mundo y es más barato porque los psicólogos sobran mucho perdón el psicólogo no estoy listado y entonces nosotros simplemente lo que hacemos es con un facilitador durante unas sesiones ayudarle a la persona a que cambie de narrativa nosotros hemos tenido la fortuna de filmar a las personas cuando comienzan a hacer el curso y cuando comienzan a expresarse en los pequeños grupos la rabia y coraje que tienen por lo que les pasó y con toda razón y las formas como se expresa en el lenguaje cuando las personas logran pasar del primer de los primeros módulos de las ganas de matar y de comerte el muerto porque perdón es ese ejercicio pasar de las ganas de matar y de comerte el muerto que uno tiene por la ofensa de pasar a unas alturas a ser un santo evolucionario maravilloso de pasar de esa retaliación pasar a las alturas de la compasión y les cuento eso es posible yo en 15 años que llevo enseñando el perdón yo he encontrado hasta ahora una persona que explicando lo que es el perdón se haya negado a perdonar y lo más lindo que me ocurre a mí en la vida es que hay momentos en que uno se encuentra con unos dolores unos traumas unas ofensas tan enormes yo recuerdo hace unos pocos meses a una señora le mataron al esposo a sus dos hijos y le mataron el perrito que ella amaba y la señora la señora la señora me contaba yo no puedo perdonar yo no puedo perdonar que me hayan matado a mi esposo a mis dos hijos a mi perrito y saben que no podía perdonar tampoco dice no puedo perdonar que que mi perrito se hubiera comido los sesos de mi esposo y tú comienzas a hablarle a una persona de estas y le dices señora hay una opción una opción maravillosa usted tiene todos los recursos internos para hacer y es perdonar y tú no hablas de perdonar a las personas y es como si comenzara a haber una revolución neuronal es como si las personas hicieran un salto no sé de un cerebro otro un cerebro más alto si y yo recuerdo estaba esta señora después abrazándome abrazándome y diciéndole gracias 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 por me enseñaste el lector imagínense que en Colombia a nosotros como oposición para la reconciliación nos están pidiendo de hacer unos ejercicios de perdón ayudar a un ejercicio de perdón que deben hacer unos criminales en Colombia que están en la cárcel para ambientarnos un poquito de la historia imagínense que en Colombia y eso lo va a tener que hacer México algún día Colombia para poder que muchos criminales regresaran a la vida ciudadana creó hace unos años una ley que se llama justicia y paz y dijo y ya lo mencionaba lo mencionaba Eduardo la ley aprobada en el Congreso decía todos los que confiesen sus crímenes entreguen sus armas y los bienes mal habidos no van a tener más de 8 años de cárcel ni menos de 3 de menos de 5 ni más de 8 ni menos de 5 pues les cuento que y te corrijo con mucho respeto a la cifra Eduardo en Colombia se entregaron 57 mil combatientes entregaron sus armas se presentaron ante los jueces confesaron sus culpas y entregaron bien mal habidos que hoy están sirviendo para hacer reparación a las víctimas y ¿qué ejército creen que ustedes hubiera podido capturar 57 mil personas en la selva colombiana y las montañas tan horrendas que tiene Colombia? Ningún de los o que o que que justicia pudiera haber hecho que se confesaran o que investigadores pudieron haber investigado todos los crímenes que ellos confesaron ellos los confesaron y el gobierno les puso no más de 8 ni menos de 5 años y entonces la gran mayoría que fueron aproximadamente unos 40 mil hoy están en sus casas fueron digamos como se dice rehabilitados encontrados sin culpa ellos ejecutaron una orden de otro y los que están en las cárceles son aproximadamente unas 15 mil personas que están en las cárceles pagando su pena que no es mayor de 8 años ni menos pero ya están para salir ya están cumpliendo los 8 años y hay personas que denunciaron o anunciaron de haber matado hasta 2 mil tener 2 mil muertos y muchas de ellas masacres masacres de 20 30 40 personas gracias a que ellos confesaron las víctimas ya saben quien les mató a sus seres queridos e incluso saben gracias a esa ley saben donde encontraron donde encontraban los huesos los restos de sus seres queridos y eso sirvió muchísimo para crear un ambiente diferente ustedes no saben lo que significa para un ser querido ir y encontrar los huesitos del hijo y darle cristianos que culturas y todas esas personas ya en este y el otro año van a salir de la cárcel ahí tienen que tenemos que hacer dos procesos primero estos prisioneros en la cárcel le tienen que pedir perdón a las víctimas y entonces los abogados de los criminales y los abogados de las víctimas se hemos puesto de acuerdo y estamos haciendo ceremonias rituales de perdón en las cárceles en las que por un lado están las víctimas y por el otro lado están los criminales y ya saben quien mató a quien hace tres semanas en una ciudad que se llama Cúcuta cerquita donde vas a ir Bucaramanga uno de los máximos criminales que se llama Mancuso Mancuso es el que denunció de haber matado más de 2000 personas pero que fue extraditado a Estados Unidos porque una vez que lo pusieron en la cárcel siguió delinquiendo con narcotráfico porque entre otras cosas la ley decía también si las personas no denuncian realmente lo que hicieron y se descubre que hicieron algo más inmediatamente caen bajo la ley Lord Nari entonces todos querían denunciar la ley ordinaria esta era una ley extraordinaria única en el mundo una ley de perdón bueno imagínense y me voy a poner de pie porque es importante estaba yo en una de las cárceles me pidieron a mi que hiciera el facilitador y aquí están los criminales perdón que se llamaron a la derecha de la izquierda están las víctimas unas doscientas víctimas y unos doscientos criminales entonces primero pasan los criminales y leen sus cartas todos se despiden tanto las víctimas como las víctimas habíamos preparado con tres días de anticipación con unos cursos sobre perdón cómo presentar un perdón honesto para los victimarios cómo presentar un perdón responsabilizante segundo cómo presentar un perdón humanizante ¿cómo dicen acá? responsabilizante humanizante presentan las cartas salen tres o cuatro que habían escogido salió el iguano un famoso criminal en Colombia ahí presente el iguano y aquí por internet sale Mancuso al mismo momento nos lo presentan de Estados Unidos y él le ve una carta ¿sí? ese yo no sé en qué momentos de la vida caí yo en estos torbellinos y en estas oscuridades tan terribles ¿sí? y termino diciendo mil veces perdón toda la vida perdón toda la eternidad les pido perdón desde aquí y agachaba la cabeza para cortar le digo yo una de las víctimas ya después de presentar las tres o cuatro perdón le digo una de las víctimas alguna de las víctimas quiere decir algo y sale una señora que se llama Marlene y Marlene se sube acá coge el micrófono le tira el micrófono y entonces señala al iguano le dice igual no perdón estoy señalando porque ella hace igual no venga para acá cosa de seguridad ¿sí? una de las víctimas y llega el iguano y ella le pone las manos en el otro y la mira a los ojos y le dice ah y la señora salió con un hijo de doce años un muchachote grande ¿sabes? y le dice igual no en el año dos mil dos tú mataste a mi esposo y a mí me dejaste viuda y a este niño lo dejaste bueno pero yo te perdón y lo cogió así y el hijo inmediatamente se pasó al otro lado y le dice igual tú a mí me dejaste huérfano me dejaste sin pata y no sabes cómo es un tío estaría pero yo también me dejó y se abrazaron los tres en un abrazo el iguano primero cuando le dijeron tú mataste a mi esposo él se puso la mano así hizo un golpe así se restrejó los ojos y yo sigue como diciendo Dios mío ¿qué me pasó? la señora lo abrazó y él pasaba todo el rato así pero cuando los dos le dijeron yo te perdono y yo te perdono ellos se abrazaban en un abrazo único no eran tres eran uno solo e inmediatamente las víctimas se comenzaron a pasar de un lado para otro y comenzaron a mezclarse y uno lo que escuchaba yo desde arriba desde el escenario yo también te perdono yo también se escucharon un montón y yo también te perdono ¿sí? y después hubo hubo regalos habían preparado la artesanía los prisioneros habían preparado un buen almuerzo en fin salí yo de la ceremonia y el iguano saliendo me dice Leonel no sabes no sabes que pía no me quita de encima ¿sí? que peso me quita de encima yo vivía acobardado pero hoy yo me sentí liderado que las víctimas que algunas víctimas tan grandes como esta señora me han dicho yo te puedo como ese muchacho me han dicho yo te perdono y saben que yo salgo a la calle ya para despedirme y me encuentro a Marlene la señora ¿sí? y me dice el señor Leonel no sabes que alegría siento que grandeza yo siento de haberle podido decir yo te perdono las personas necesitan decir es perdón yo te perdono pero a la vez las víctimas necesitan decir yo te perdono ¿sí? tanto para la víctima como para el victimario es un ejercicio es un ejercicio maravilloso des en cuenta que en este caso tanto la víctima como el victimario están en un ambiente seguro ¿sí? en un ambiente seguro y esto es muy importante normalmente las personas no piden perdón si están en un ambiente que los acusa cuando nosotros generamos las escuelas de perdón generamos ambientes seguros de tal forma que las personas pueden decir yo tengo que perdonar o yo te perdono pero yo quiero que ustedes entiendan una cosa el perdón en la realidad cotidiana es y debe ser un ejercicio de yo con yo cuando yo no le doy perdón yo no quiero decir perdón es que me voy a abrazar a mi ofensor eso no eso se llama reconciliación el perdón no es ir y abrazarse nada en el poder de mi ofendido e incluso nosotros decimos constantemente en nuestras escuelas de perdón hay perdones sin reconciliación y muchas veces es bueno que no haya reconciliación y muchas veces es imposible que haya reconciliación no puede haber perdón sin reconciliación ¿sí? el perdón es un ejercicio de una higiene personal así como yo por las mañanas voy y me hago mi lucha y me lavo y o voy al baño y hago mis necesidades eso es el perdón lavarse o dar unas suciedades que se me metieron en la vida el perdón es como una culebra muerta que me sigue envenenando perdón el perdón es librarse de una serpiente venenosa que se me metió yo no necesito un ofensor por ahora les cuento es más fácil perdonar que reconciliarse y hay mucha gente que no quiere perdonar que le cuesta mucho perdonar precisamente porque no sabe y porque no hay quien lo anime quien le enseñe como se puede perdonar por eso yo quiero invitar a Lindosok a que aquí posiblemente a futuro hagamos esa práctica de como enseñarme a la gente a perdonar es de largo una de las respuestas más importantes que necesita el mundo hoy más que resolver los temas de pobreza de justicia que como les digo yo trataba de decirles este tema es un tema olvidado entre las ciencias sociales yo voy terminando porque yo quisiera dejar un espacio a las preguntas el perdón no cambia tu pasado pero si cambia tu futuro eso es mucho el perdón te genera unos niveles de autoestima intensados cuando yo hacía este ejercicio que les estaba contando y que lo sigo haciendo en 28 cárceles de Colombia en los próximos meses cuando yo les me enfrento con víctimas y con victimarios el gran problema de las víctimas es que quieren quedarse eternamente víctimas y en esta ocasión que yo le hablaba a las víctimas y a los victimarios que era una ocasión única yo les decía ustedes ya no son víctimas y ustedes tampoco son victimarios hoy ya se elimina la palabra víctima y se elimina la palabra victimario y de hoy en adelante todos somos victoriosos ese es un ejercicio de un poder fenomenal si esto se pudiera extender en los ambientes de ciudades en los ambientes de colonias donde existen esos problemas desde la violencia intrapabilitar hasta los problemas de violencia comunitaria el perdón tiene unos impactos maravillosos miren déjenme contarles el siguiente de que está sucediendo aquí me reportaban me reportaban de Sartillo de Sartillo y esa zona por allá unos jueces notarios de esos que reciben los divorcios se hicieron los discursos de perdón y creyeron que eso iba a ser muy bueno para evitar divorcios y entonces cuando las parejas están llegando a presentar a firmar el divorcio delante de este juez ellos los jueces son cuatro jueces están diciendo miren desde la última oportunidad hagan un cuncito de perdón y reconciliación que son dos fines de semana y verán vamos a ver si eso les sirve pues si hay desde que de 30 casos que me han reportado más de 16 16 parejas decidieron no divorciarse por ahora yo comento con frecuencia que mis padres cuando se duraron 50 años de matrimonio les pregunté yo cuál era el secreto de un matrimonio tan largo y mi madre me lo esconde la historia de matrimonio largos es la historia de muchos perdones los matrimonios que no saben perdonarse se acaban a los 6 meses que es lo que está pasando con nuestras con nuestras parejas miren déjenme ir terminando todo lo que yo les estoy diciendo implica una cultura nueva una cultura que hay que meterla en las escuelas a nosotros nos educan para el para el empleo para el saber pero no nos no nos perdonan no nos educan para la convivencia para la convivencia la educación del futuro es la educación para la convivencia más que para el empleo la convivencia es el gran problema del mundo nosotros necesitamos transformar la religión con estos temas con estos temas nuevos nosotros no podemos seguir hablando de infierno no podemos seguir hablando de de todas estas cosas que nos atormentan y nos dijimos es un Dios de misericordia es el ser reino que el vino anunciado nosotros tenemos que cambiar la justicia el derecho el derecho el derecho que tenemos actualmente y perdónenme los abogados que estén acá es un derecho que valida la venganza y los abogados que llegan a ser jueces lo único que se les ha ocurrido a estos señores jueces por siglos es creer que el castigo único que existe en el mundo es la cárcel cuando las cárceles son unos infiernos para la humanidad las cárceles son el fracaso más rotundo de la imaginación humana más perverso nosotros necesitamos cambiar incluso los conceptos económicos es decir las personas que se meten en los temas de perdón les llevan a hacer unas revoluciones fenomenales miren el tema el tema de las finanzas basadas sobre el préstamo y la pena sobre todo a veces con unos intereses deshumanizantes ¿saben ustedes de personas que han perdido cada casa o bienes por causa de préstamos? mucho ¿verdad? nosotros tenemos validado en el mundo por nuestros políticos y nuestros dirigentes unos sistemas financieros de pura venganza el ejercicio la práctica financiera nuestra es una práctica de justicia punitiva le presté y no paga usted pierde todo la algunas naciones ya comienzan a perdonar deudas ¿han oído ustedes de naciones que perdonan deudas a otras naciones? muchas sobre todo en los países de África se ha creado hoy en día la posibilidad de ir perdonándolas de unas y en fin yo les cuento en esas tribus donde yo vivía cada 7 años y sobre todo cada 7 veces 100 o sea cada 50 años que es lo que se llama jubileo las personas se perdonaban las deudas todas y cada 50 años las personas que habían vendido tierras las personas que habían comprado tierras devolvían sus dueños originales la propiedad no duraba más de 50 años miren ustedes merecen para concluir un ser humano y mejor un cristiano que no hable y que no viva el perdón ya no le queda nada más para hablar o para vivir muchas gracias aplausos 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 aplausos